La cantidad de votos en contra de la aprobación del presupuesto general del Estado para el año 2023 no permitió que el tema se concluyera en la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados. Congresistas opositores aseguraron que el país se endeuda y se agrava la situación económica de los dominicanos. Todo el mundo sabe que todos esos recursos no están invertidos, van a ser utilizados para comprar al pueblo dominicano. Pero aprovecho este momento para hacerle un llamado al pueblo, ojo, te van a comprar la situación que te han sometido y si logran el objetivo, lo que viene será diez veces peor. Que le expliquen al país lo que pasa es que están presentando ahí una estrategia de contabilidad para justificar un déficit mayor que el que está estimado. El tema será incluido en la agenda de la próxima sesión de los diputados. Algunos hacen referencia a que los recursos que busca el partido de gobierno serán usados para la campaña de cara a los comicios del 2024. El tema del debate cotidiano de los parlamentos es normal y sobre todo por lo que te dije, estamos en una campaña electoral y hay sectores que... Pero son sectores los que están presentando, por eso han hecho eso más que todo lo de ahora. Toda la semana aquí en la Cámara de Diputados, ustedes lo saben, se están cogiendo miles de millones de pesos y no sabemos dónde van. Porque en el pasado gobierno se cogía el dinero prestado, porque ustedes lo ven ahí en obra, en el metro, en el teleférico. Sin embargo, el vocero de la bancada perremeísta en la Cámara Baja, Julito Fulcar, aseguró que la aprobación de dicha ley no supone una carga impositiva para la economía dominicana. La oposición, con un argumento en que usted dice, dice que de lo que se trata es que el presupuesto para tomar el tiempo, ahí no hay ningún riesgo en la policía. Es fácil. La discusión del proyecto fue pospuesta tras los partidos Fuerza del Pueblo y el de la Liberación Dominicana, anunciar que no votarían a favor de la pieza legislativa sometida por el Poder Ejecutivo. Yulisa Reyes, Noticias, Su Mundo. ¡Gracias!